Fanáticos de Líbero, ¿cómo están nuevamente aquí del Youth Open? Con una presencia de lujo, Nicolás Pereira, ex tenista venezolano, comentarista de ESPN, con muchos recuerdos de lo que fue su presencia como jugador, varios enfrentamientos con Jaime Isaga, varias Copa Davis, y para ti también, Nicolás, un recuerdo importante, porque te retiraste aquí en Youth Open, diste tus mejores partidos en este CUR, donde hoy hay jugadores que destacan al igual como cuando tú eras jugador. Sí, señor, bueno, gracias por la oportunidad, y el Youth Open es muy importante para mí porque fue uno de los primeros torneos importantes que jugué, llegué en el 85 por primera vez y me retiré aquí en el 97, así que fueron algunos abriles, y después he seguido viniendo para hacer cobertura para los medios, y es un torneo muy agradable y lleno de energía, Nueva York, como saben, es una ciudad especial. ¿Le cuesta al tenista cuando se retira, y ahora está frente al micrófono, le cuesta un poco como que pican las manos para volver a darle a la raqueta cuando uno ve jugar a Nadal, ve jugar a Yoko, ve jugar a tantos monstruos que se presentan acá en Youth Open? Bueno, yo creo que nosotros tenemos el conocimiento de lo que significa jugar así, y sabemos el esfuerzo y la dedicación que toma, y la verdad es que fueron muchos años jugando. Sí, obviamente que uno ve y se muerde los labios por jugar así, pero es mucho trabajo el que tienen ellos, y el sacrificio es enorme. Nosotros tuvimos nuestro momento y simplemente se pasó la página, así que en mi caso en particular no, estoy muy contento con lo que estoy haciendo hoy en día. ¿Cómo ves este final de año en el ATP con tenistas que están peleándose? El primer puesto de una manera muy, muy importante. Nadal no da su brazo a torcer, Federer, lo escuchábamos el otro día comentar a ustedes en ESPN Internacional, que es un tipo que está jugando sin presiones, y en Perú pensamos que podría incluso darse el lujo de jugar tres años más y ganar quizás un torneo más. Entonces lo tienes a Djokovic que está peleando de una manera increíble, pero ¿cómo ves este final de año del ATP? ¿Podrían haber cambios en el primer puesto? No, no, cambios en el primer puesto no va a haber, Djokovic ha tenido un año extraordinario, así que por lo menos hasta mediados del año que viene el número uno del mundo va a ser Novak Djokovic, sin lugar a duda. En lo que a Federer se respecta, yo creo que tiene hasta dos torneos de Gran Slam dentro de él, vimos cómo jugó contra Pico Mónaco, y vamos a ver cómo continúa en el torneo. El juego de Mónaco le quedaba relativamente cómodo a él, así que vamos a ver cómo enfrenta a los rivales que vienen adelante. Son jugadores que le han dado problemas, sobre todo a Nadal y Djokovic en los últimos tiempos.